La Alcaldía del Cambio 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 No voy a ser muy largo Aclarando que esta obra Todavía tiene pendiente un tema De paisajismo Y unos paneles solares que no alcanzaron A llegar, pero que desde hoy Empieza a prestar sus servicios Y más aún porque Queríamos hacerlo con Otro componente muy importante Del sistema que es el pago Con tarjeta Miren, el cambio En la ciudad Que es cada vez más evidente Se refleja En muchas obras En muchas obras Que hemos tenido la oportunidad de continuar Pero que iniciaron precisamente En el periodo del Hoy gobernador Del doctor Caicedo Y que han profundizado La transformación Que requería Y que demandaba esta ciudad Pero yo quiero resaltar En este evento Es El soñar El gobernador En su momento Nos invitó a soñar Con grandes proyectos Para nosotros Era grande Cualquier proyecto O cualquier obra física Que se hacía por ahí Todavía algunos añoran El Puente de la Araña Como la gran obra Que tenía esta ciudad Y esa invitación A soñar Recuerdo que empezó Con los bolivarianos Que al final Se materializaron Nos dejó un legado Y hoy nos permite Traer cuantos juegos Nos presentamos Pero También nos invitó A soñar Con un nuevo sistema De transporte Que tuvo Sus dificultades En el consejo Fueron tres años Donde En su momento Lo bloquearon Pero que al final Lo sacó adelante Arrancó Y todavía hoy O apenas Hoy Vamos a empezar A ver realmente Las bondades De ese sistema Estratégico De transporte Que rescató El doctor Caicedo Porque En estos años Hemos hecho muchas Sobras asociadas Al sistema Muchas vías La ampliación de puentes Vías, avenidas Separadores Pusimos ahora días Dimos inicio A la instalación De paraderos Pero el sistema Estratégico De transporte Realmente es esto Es tener nuevos buses Con control de flota Con pago con tarjeta Con cámara Con wifi Con lectores Que usted le pueda hacer Hacer seguimiento A través de un app Por donde viene el bus Para esperarlo O programarse Pero además también Que se pueda mover Por toda la ciudad Con un solo pasaje Intercambiando La ruta En una central De transferencia De estas Pero además Como lo decía Ahorita en el directo El gobernador No solo es este sistema Estratégico De transporte Es decir No solo es el transporte Público colectivo Es la posibilidad De integrar La bicicleta pública El tren De pasajeros Los muelles náuticos O el teleférico Al Sinuma O el teleférico Incluso a la sierra Es decir Está pensado Doctor Caicedo Y esto es lo que hemos Tratado de darle continuidad Al sistema De acuerdo A la visión Que usted nos invitó A soñar A todos los amarillos Que fuera Un sistema Intermodal Y así se han diseñado Centrales De transferencia Aquí no más cerca Está La vía al tren La carrilera del tren Que con una estación Que está prevista De este lado Pasaría Esa estación Las personas A esta central Para tomar El bus Así que esos sueños Además de la red de parque La recuperación del mercado Y todos los proyectos grandes Que se ejecutan En la ciudad Es lo que yo debo Y quiero resaltar En el día de hoy Porque ese sueño No termina Con la obra Termina con el cambio De actitud En la mentalidad De los amarillos Y más En este sistema Estratégico de transporte Porque si los amarillos No cambiamos nuestra mentalidad Y vamos a tomar el bus En el paradero O permitimos que el bus Nos deje en el paradero Realmente va a ser muy complejo Si no cuidamos estos vehículos Si no cuidamos estos vehículos Si no cuidamos estas instalaciones Si no cambiamos el chip Frente a la vieja cultura De un transporte Betusto Viejo Que había en el 2012 A lo que hoy tenemos No se va a sentir No se va a sentir No vamos a beneficiarnos O a gozar De este proceso De transformación Y cambio Que llevamos también En el sistema Esta obra Que estamos entregando Tiene un valor De 10 mil Millones de pesos Es la primera De tres centrales De transferencias Que están previstas En el sistema Y Se complementa Con la mudada Hacia este punto Del STU Donde toda la información Que se produzca De movimientos De pasajeros De tiempos De indicadores Que están asociados A la calidad del servicio Pasan a ser públicos Le vamos a hacer seguimiento Y los samarios Van a poder empezar A evaluar El servicio Inicialmente obvio Para buscar mejoras Con los operadores Y si esas mejoras Nunca llegan Pues también De la posibilidad De replantear La operación Nosotros Y yo quiero Aprovechar Para hacerle Un reconocimiento A las empresas Ustedes saben Que hemos sido críticos También Aunque se les ha mantenido La promesa Que en su momento Le hizo el doctor Caicedo De que fueran Los operadores locales Los que tuvieran La oportunidad De administrar Y gestionar el sistema Hemos sido críticos También De que ese proceso Ha debido Avanzarse un poco más Y hoy reconocemos Que se ha avanzado Que se ha cambiado La flota O gran parte De la flota Y que con este paso Porque debemos decir Que esta inversión Del control de flota Y todo el componente Tecnológico Lo están asumiendo Las empresas Los propietarios Y los miembros Y los miembros Y los miembros del sistema Es decir En el control de flota No hay un peso público Es una inversión Netamente De los privados Que queremos resaltar Y agradecer Porque esto Si definitivamente Es lo que nos va a llevar A un mejor servicio Esta obra Si es una obra Obviamente Pública Que hoy estamos Poniendo Al servicio Así que Agradecerle A todos Su presencia Acá En un día Muy importante Por lo que representa Este sistema Para la calidad de vida De los amarillos Y de lo que representa Un pasaje Que se ahorra En los amarillos A partir de esta central Son recursos Que le estamos poniendo En el bolsillo Que lo puede reorientar Sobre todo Los más humildes A otros gastos De la canasta Familiar Yo no quiero extenderme Porque también Deben intervenir Quienes Sobre todo Quien gestionó Y dejó en marcha Todo este proceso El doctor Caicedo Gobernador Del Magdalena La doctora Virno Que hizo parte del sistema Pero Quiero simplemente Agradecer Obviamente Agradecer Inicialmente A Dios Porque ya en dos días Dejamos el cargo Agradecerle Al doctor Caicedo Que en su momento De varios miembros Del equipo Consideró Podíamos darle continuidad A esos programas A esos proyectos A esas banderas De cambio Que habían en la ciudad Agradecerle A los amarillos Que nos dieron La oportunidad De ser su alcalde De servirle Y obviamente A todos los amarillos Que nos acompañaron Con sus movilizaciones Con sus respaldos Con sus oraciones Y con Su rebeldía Frente a la injusticia A la que fuimos sometidos A lo largo de estos años Muchas gracias Por haberme lo permitido Muchas gracias Por acompañarnos siempre Muchas gracias Por darnos ese tercer lugar A nivel nacional Y que Dios los bendiga Que tengan un próspero 2020 Muchas gracias Rumbo a los 500 años El cambio en Santa Marta Es imparable Con el inicio De una nueva etapa Del sistema estratégico De transporte público SEP Para que los amarillos Disfruten De más movilidad Y mejor calidad de vida Con la entrega De la planta física De la primera terminal De transferencia De Santa Marta Ubicada en Gaira Y la prueba piloto Del pago con tarjeta La implementación De la tecnología En buses de la ciudad La alcaldía del cambio Y el sistema De transporte unificado SEP1 Ponen en marcha Dos nuevas fases De la operación Que se suman A la moderna Flota de buses Intuyentes Además de 16 obras De infraestructura vial Del sistema Y los paraderos Informativos Que permitirán El control De una operación Moderna Y de calidad El sistema Estratégico De transporte público Se convirtió En una prioridad Para el desarrollo De la ciudad En el año 2012 Cuando el alcalde De ese entonces Y hoy gobernador Electo del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo Mar Desembolsó el proyecto Y mediante una eficaz gestión Consiguió recursos Del orden De los 344 mil Millones de pesos Con los que se dio inicio A la ejecución Del ambicioso proyecto Que ha sido incluido En los planes De desarrollo distrital De las últimas Dos administraciones En mayo de 2013 El doctor Carlos Caicedo Designó como gerente Del SEP A la doctora Birna Johnson Hoy alcaldesa Electa de Santa Marta Con quien gestionó Y ejecutó 14 obras De infraestructura Vitales para la operación Futura del sistema Entre las que se destacan El puente De la carrera 19 La terminación de la avenida Del río La intervención De las calles 29 y 30 Y la construcción De espacio público Para peatones Ciclusuarios Personas con movilidad Reducida Y la recreación Los puentes De la carrera Cuarta y quinta La rehabilitación De la avenida Campo Serrano Con ampliación Y rehabilitación De calzadas Entre las calles 22 a 29 Y la reconstrucción De pavimentos En la emblemática Cancha Los Pericos La rehabilitación De pavimentos Y la instalación De redes De acueducto Alcantarillado Alcantarillado Pluvial Adecuación De espacio público Y paisajismo De la calle 22 Y la avenida Del perrocal La rehabilitación De casi un kilómetro De la avenida Tamacán Las obras En Curinca Y las de la calle 30 Que pasó de ser Un elefante blanco A convertirse En un sueño Hecho realidad Actualmente El proyecto Del sistema Estratégico De transporte público Continúa Con la alcaldía Del cambio De Rafael Alejandro Martínez Con la misma dinámica Ejecutando obras Trascendentales Para la implementación Del sistema Como lo son La terminación De la avenida Del río Los dos tramos De la calle 30 La rehabilitación De la avenida Del río El nuevo puente De Bavaria Y la terminal De transferencia De Gaiga Tras la rehabilitación Y modernización De la infraestructura Vial El SED Sigue adelante Con su misión De mejorar La movilidad Y la calidad De vida De los amarillos Tras la instalación Del primero De 1.140 Paraderos Que ahora llega La terminal La terminal De transferencia De Gaiga La primera De las tres terminales Y cuatro patios De maniobras Que asumirá El sistema De transporte Urbano De Santa Marta Y la cual Se entrega Para su dotación Y desarrollo De actividades Operacionales Esta terminal Permitirá el acceso Y conexión Controlada De autobuses Intermunicipales Con los del servicio Urbano Y taxis Además de Enlazar Varias rutas Del sistema Con un solo pasaje A través del pago Con tarjetas Cuya etapa Avanzará De forma periódica Además Contará Con puntos de venta Y recargas De tarjetas Paneles de información De rutas Internos Y externos Y zonas comerciales Que convierten A esta plataforma En otra gran obra Que cambiará Y optimizará La movilidad De los amarillos Para siempre Sistema Estratégico De transporte Público Más movilidad Mejor ciudad Buenas noches Doctor Carlos Caicedo Gobernador electo Doctor Rafael Martínez Alcalde distrital Doctor Chadan Rosado Personero distrital Doctor Diego López Gerente del CED Doctor Ayazmín Sánchez Secretaria de movilidad Los diferentes miembros Del gabinete distrital La brisa parece Que no me va a dejar Un momento Empresarios Del transporte Público Sarita Bello Directora del Museo Bolivariano Todos los gremios Presentes Los presidentes De junta Y líderes sociales Toda la comunidad Carlos Caicedo Un legado Que tal como lo dijo El alcalde Nos invitó a todos A soñar Por un sistema De transporte Con más cobertura Más seguro Un sistema Como se lo merecía La ciudad de Santa Marta Y que en su momento Parecía que no iba a ser posible Porque lo frenaron Y hoy que veo La puesta en escena De los niños De la EFAC Enseguida me acordé De ese día Que Carlos Caicedo Como alcalde De la ciudad Me dio la gran oportunidad De gerenciar El sistema Estratégico De transporte Fue una gran oportunidad Y además Un momento Que significó En mi vida El poder tener Un mayor aprendizaje Y cuando yo llegué Como gerente De la empresa Yo no me imaginé Que iba a encontrar Una empresa Tan terriblemente organizada No tenía Unas finanzas ciertas No tenía Unos diseños aprobados Tenía unos recursos Perdidos Y empezó Él como alcalde A generar Una gestión Que no se había visto Antes en la ciudad A luchar Contra el consejo Para que le pudieran Aprobar las vigencias futuras Y que en tres oportunidades Sin importarles En ese momento Algunos concejales El beneficio de la ciudad Lo hundieron A luchar Con el gobierno nacional Para que los recursos No se lo llevaran Porque la contrapartida distrital No estaba lista A luchar Para que Esos recursos Que ascendían A más de 100 mil millones De pesos Pudieran quedarse En Santa Marta Y una vez lo logró Fue que empezamos Realmente El sistema estratégico De transporte Y muchas personas Pensaban que el sistema Estratégico de transporte Era poder tener Obras en la infraestructura Vial Pero realmente Es esto Es poder generar Una mejor movilidad En la ciudad Es poder tener Un transporte Como se lo merece Santa Marta Y ese legado Lo dejó Carlos Caicedo Cuando luchó Para que el sistema De transporte No se fuera A pique Tuvimos que Volver a Organizar Los diseños Se actualizaron Con la sociedad Colombiana De ingenieros Tuvimos Que Ir al consejo Él personalmente Fue A defender El proyecto Hasta que Finalmente Fue Una realidad Y por eso Hoy podemos contar Con cuatro puentes Podemos contar Con la vía Líbano A Curinca Con la renovación De la carrera 19 La avenida Libertador Con la terminación De la avenida Del Río Que por no haber Voluntad política En los anteriores Gobernantes No se había podido Terminar Una avenida Tan emblemática Para la ciudad Y que se terminó Gracias a esa gestión Que como alcalde Hizo Carlos Caicedo Y que Gracias también A Rafael Martínez Que supo cuidarla Que supo continuarla Y que supo Hasta este momento Entregarla Hoy como alcaldesa electa Yo me comprometo Ante ustedes Me comprometo Ante Rafael Martínez Ante Carlos Caicedo A continuar Con este legado A no dejarlo caer Ni por un momento A continuar Con los cambios Y transformaciones Que Santa Marta Necesita A continuar Soñando Con esa ciudad Que merecemos Y que está regida Por una carta De navegación Que dejó Carlos Caicedo Desde cuando fue alcalde Que es el plan 500 años Y vamos a continuar Bajo esa carta De navegación Luchando por una mejor ciudad Luchando por el pueblo Luchando por la gente Que lo necesita Y yo Me siento Sumamente agradecida Por haber hecho Parte De este sueño Desde los inicios Por haber hecho Parte de este sueño Desde que el sistema Estratégico de transporte Allá en el año 2012 Pensaban que no iba a continuar Gracias Doctor Carlos Caicedo Gracias Doctor Rafael Martínez Por continuar Por este legado Gracias a todo el equipo Del sistema estratégico De transporte Gracias a los transportadores Porque han venido Teniendo un compromiso Con todo lo que Se le ha exigido Desde la alcaldía Gracias a cada Samario Que cree que el cambio Es imparable Gracias a Dios Porque nos ha permitido Seguir luchando Por este cambio Y pueden estar seguros Que este legado Va a continuar Y que Santa Marta Va a seguir teniendo Buenas noticias Con el cambio Esta vez Gobernación Y alcaldía Luchando por una mejor Santa Marta Muchísimas gracias Todas las grandes obras Empiezan siempre Con una primera piedra En cumplimiento De las metas Del plan de desarrollo Distrital 2016-2019 Alcaldía del cambio Dará inicio A la construcción De la primera terminal De transferencia Constituyéndose Como el primer hito De la implementación Del sistema Se garantizará La integración En la terminal Con rutas De corta Y mediana distancia Con el nuevo Sistema de transporte Los usuarios Podrán realizar Transbordos En la terminal Hacia otras rutas Cortas Con el mismo pasaje La terminal Será utilizada Por un promedio De 10.000 personas Al día En esta nueva terminal Se instalarán Paneles fotovoltaicos Que generarán Autonomía energética Y un ahorro Del 30% En el consumo De la energía La terminal Contará con Tres locales Comerciales Cinco islas De comercio Dos oficinas Para taquillas De ventas De pasajes Cuatro baterías De baños públicos Tres cajeros Automáticos Seis mogadores Para la explotación Publicitaria Y cinco formadores Dobles de ruta Además Tendrá 2.742 metros cuadrados De zonas verdes Y jardines Donde serán sembrados 157 árboles Que contarán Con su sistema De riego Se construirá Una vía interna Para la circulación De los buses Con capacidad Para llegada De 11 buses En línea Esta obra Genera desarrollo Y nos sigue llenando De orgullo Porque acorta La brecha De la desigualdad Estamos construyendo Obras para el beneficio De todos Demostrándole a propios Extranjeros Nuestro compromiso Con el progreso De Santa Marta Los amaros Lo soñamos Y ya lo estamos Haciendo realidad Cumplimos tus sueños Santa Marta Alcaldía del Cambio Muchas gracias Alcalde Por invitarme A esta inauguración Muchas gracias Por regalarnos En estas fechas De fin de año Una oportunidad De estar en este De estar en este evento Y de recibir esta obra Una obra Que va a servir Precisamente Para que Vayamos Entendiendo todos Los amarillos Que el sistema De transporte Público Es un Vehículo Para la calidad De vida Para el bienestar Cuando yo Yo soy alcalde Lo que Recuerdo Muy bien Y les quiero Refrescar la memoria Teníamos Si se acuerda Una pequeña Boceta Blancas Que la mayoría De la gente Subía Y siempre Se golpeaba A la frente Que chirriaban La mayoría De estas Que botaban Bastante Humo Por el Exhosto Y algunas Inclusive Por sus Problemas Tecnomecánicos Seguramente Se quedaban Baradas La gente Se bajaba De esas ¿Alguno de ustedes Recuerda Eso? ¿Alguno? Las bolas De hierro Le decían En alguna oportunidad Yo estaba en una reunión No se me olvida Y Era una reunión En una comunidad Frente a una vía Y De manera Sorprendente Observamos Como una Boceta Se incendió Espontáneamente Afortunadamente La gente Alcanzó a salir Y no hubo Una desgracia Pérdidas Humanas El transporte Público Cambia Esta cámara Da seguridad Recuerden Este hecho Trágico Que marcó La historia Del Magdalena Y Fundación ¿Cuántos niños Perdieron la vida Por estar En ese vehículo Que seguramente No tenían Ningún tipo De revisión Tecnolicánica Viejos Estustos Hay que modernizar El sistema De transporte Que lleva La gente A los municipios También Todavía Hay muchos buses En estado Regular ¿Verdad? Pero ya Ahora Tenemos Un sistema Una flota Que no la vemos Por televisión O en una revista O en las redes sociales Sino que es nuestro Y lo pudimos hacer De manera concertada Sin que implicara Desplazar A las empresas A los transportadores No ha sido fácil ¿Ah? Porque a veces Somos Duros Para los cambios Esto lo tendríamos Que haber estado Inaugurando Antes Me refiero Al control De flota Y que accediéramos A un vehículo Con una tarjeta Electrónica Con un chip Y toda esta información Que se genera En ese chip Le va a dar datos A la alcaldía Distrital Para tomar Decisiones Para que las rutas Funcionen bien Para que los tiempos De llegado A los paraderos Se respeten Y la gente Puede hacer Una programación De Sus desplazamientos Por la ciudad Un buen sistema De transporte Público Colectivo Democratiza El acceso Al transporte Por parte O para el pueblo Porque la gente Que toma Los buses Es la gente Más humilde Pero también La idea Es que poco a poco Todos Lo vayamos usando Alguna vez En el mes En la semana Porque todo esto Va ayudando A disminuir La polución Y la contaminación De la ciudad A medida en que haya Menos vehículos Habrá menos Huellas de carbono Esto es una ciudad Turística Recuerden La presentación Que había De estos vehículos Para los turistas Ahora pueden ver En las pantallas Para donde va Cada bus Dentro del bus También tienes Una pantalla Que te indica La dirección Están climatizados Son amables Y amigables Con las personas Con movilidad Reducida Son más seguros Precisamente Entonces Este es un sistema Que tiene muchas bondades Lo triste Era Que un grupo De políticos Querían que se Engavetara Y se perdieran Los recursos 80 y 9 de mil Se perdieron De una vigencia Porque no se pudieron Ejecutar Ya que el sistema No arrancaba Llevábamos el proyecto Al consejo Y nos lo hundían Llevábamos el proyecto Al consejo Y nos lo hundían Y persistíamos Trajimos Viceministros Tras viceministros Para que argumentaran Y sustentaran No crean Que no le daba A uno Frustración Tristeza en el alma Ver como Se podían perder Dineros públicos Que habían sido Asignados En un programa Para Si mal no estoy Ocho ciudades Del país De tamaño Parecido A Santa Marta Y por qué Contar todo esto Porque este tipo De historias No se pueden repetir Corporaciones Que No están pensando En la comunidad No están Al servicio Del pueblo Del público Sino De sus lógicas Muy particulares Fue Una lucha Me acuerdo yo Intensa Hicimos Alguna vez Una sesión Nuestra Al frente Al frente del Cabildo Distrital Casi que Para sensibilizar Fuimos allá Varias veces Yo mismo fui Pero bueno Lo pudimos lograr Y quienes Aprobaron el proyecto Finalmente Pueden sentir La satisfacción Que Gracias a eso Se dan Estas obras Pero Fíjense que Hacer las obras Tampoco fue sencillo Alcalde Alcalde Rafa Usted que era En ese tiempo También Secretario Irna No fue fácil Porque cosas Que deberían ser Sencillas Como que Bueno Hay que terminar Esta vía Miren Ahí estaba Un taponamiento Porque un grupo De personas Hacía valer Más su interés Particular Que el colectivo Y no se podía Terminar la avenida Del río La avenida Del río Duró 29 años Para concluirse En un tramo En el que se Chocaba con una pared Y al chocarse Con esa pared Entonces Tenían que ir Por una vía Angosta O sea La de la 30 Y se generaba Un Un problema De movilidad Se hizo Todo el proceso De gestión predial Muy eficientemente Coordinado Por la gerente Irna Johnson Y por el equipo Que hizo la caracterización Que trabajó En esa área Adelantamos Unas acciones judiciales Precisamente Porque algunas personas Eran renuentes A venderlo Y fuimos A tomar Esa pared Una pared Que simbolizaba La mezquindad La inequidad Y la desigualdad Y al terminarla La vida ¿Quiénes ganaron? Las personas Que se fueron De allí Se les compró Casa Ganaron Los barrios Vecinos Manzanares La Tenería Los Ángeles Ganó El barrio El Prado Ganaron Los propietarios Que antes Se oponían A que se terminara Esa avenida Hoy sus rutas Seguramente son Más ágiles Más rápidas Se hizo allí Una inversión Histórica Un puente En la cuarta Uno En la quinta La terminación De la avenida El Río E iniciar La treinta Y tenemos que Continuar Este proceso Se hicieron Muchas intervenciones Yo los quiero Felicitar al alcalde Porque No dudo en Darle continuidad A estos proyectos A mí me emociona Mucho estar aquí Porque lo que era Una idea Un sueño Una lucha Que a veces Nos frustraba el alma Nos sacaba lágrimas Se pudo lograr Para que nuestro pueblo Tenga dignidad Esto es lo que hemos hecho Luchar Porque el pueblo Samario Tenga dignidad Porque los recursos Públicos Se inviertan En la gente Y su vida Mejore Y esto Implica Entrega Del servidor Público Entrega Del funcionario En sacar El proyecto Adelante Persistir No cansarnos Encontrar Un equipo Comprometido Que no Tenga excusas Para trasnochar Para madrugar Hasta que Hagamos Posible Que al salir Las obras La gente Las pueda Recibir Y mejore Su calidad De vida Había una incertidumbre De los transportadores Los irán a desplazar Será que Caicedo Tiene Algunos amigos Empresarios Del transporte Por allá En Bogotá Y entonces Nos querrá Montar Una empresa Y esa Fíjense que también Podría ser El interés De algunos De montarle Competencia A los transportadores Locales O hacerse Ese negocio Nosotros aquí No vinimos A incrementar Nuestras arcas Particulares Eso es lo que Se estaba haciendo Antes Con la plata Pública ¿Verdad? Estos recursos Bien invertidos Han permitido Que la gente Mejore Y evidentemente El sistema De transporte De bus Con todas Las amenidades Con todas Las ventajas Que ya escribió El alcalde Tiene que Seguir avanzando Hasta que No tengamos Ni un solo bus En condiciones Precarias Toda la flota Tiene que ser Una flota Moderna Con control Con control satelital Toda la flota Tiene que estar Funcionando Con chips Con tarjetas Con rutas Organizadas Pero Rafael Martínez Lo decía Lo compartía Este sistema Tiene que ser Parte De un sistema Más grande Multimodal La verdad Es que Aquí Un poco era Que la gente Se compusiera Como pudiera Pero afortunadamente Se ha entendido Que el transporte Público Es fundamental Para generar Calidad de vida Pero no es solo El bus Otras ciudades Ya han tomado La decisión De hacer metros De hacer trenes De hacer tranvías De hacer sistemas De transporte Aéreos Por cables Aquí Plantearlo Para muchos Era Simple y llanamente Y sigue siendo Tal vez para Algunos cuantos Una utopía Una locura Cuando Los países Desarrollados Si ustedes Los miran Tienen una red Ferroviaria Amplísima Densa Los países Más atrasados Son los que Más carecen De red Ferrea El modo Ferreo Es fundamental Es mucho más Para Para mover Cargas Pasajeros Es mucho más Económico Pero Colombia Que tuvo una red Ferrea En el siglo XIX Y en principios Del XX Hasta mediados Casi del XX Red Ferrea Que empezó a hacerse Desde Santa Marta Hacia el interior En esta En esta Cuenca Y que se fue Colectando A otras Redes Férreas En Antioquia O en el Valle Fue desapareciendo Afortunadamente Poco a poco El gobierno Nacional Ha ido Entendiendo Que es fundamental Que el transporte Ferreo Se habilite Pero Solo transporta Carbón Pues Ahora Ese transporte Ese eje Ferreo Debe transportar Cargas limpias El producido De la agricultura En nuestros municipios Que debería llevarse A un centro Agrologístico Y desde ahí Montarse Al tren Para que llegue Al puerto Y desde ahí Exportarse Para que Tengan ingresos Nuestros campesinos Y mejore su calidad De vida A través de un sistema De transporte Que le permita Movilizar la carga Pero si hay Un corredor Férreo ¿Por qué En ese corredor Férreo No puede transportarse La gente De Aracataca Fundación A Zona Bananera A Siena O a Santa Marta Y por qué Los turistas Que llegan Al renovado Aeropuerto Que hace parte También De una concepción Que tuvimos De modernizar La infraestructura De transporte Y conectividad De la ciudad Y que sigue Estando aún Pendiente Materializar La central De transporte Que es uno De los proyectos Del plan 500 años Alcalde Que usted también Validó Y trabajó Por hacer lo posible Pues por qué No soñar Con que estos turistas Que llegan A Santa Marta Se transporte Por Santa Marta En los 29 kilómetros Que hay del corredor Férreo Porque ese corredor Férreo Llega al puerto Toca el centro Histórico Y va por toda La zona Periférica De la ciudad La zona De expansión Y llega A la zona Turística Porque una persona Que llega Al aeropuerto No podría Tomar el tren Y transportarse A la zona Turística O aún al centro Si aquí está El corredor Férreo En otras ciudades Habría que hacer Una inversión En materia Predial Comprando los Predios Y colocando El corredor Férreo Pero los alcaldes Y tal vez Los gobernadores Que han estado Antecediéndonos Probablemente Lo pensaron Pero no han Intentado Materializarlo O tal vez Han considerado Que son proyectos Difíciles De lograr Hoy yo Al describirse A ustedes Corro el riesgo De si no podemos En los cuatro años Lograrlo Perdemos Credibilidad Y algunos Jugarán A que no logremos Absolutamente Nada Pero es El desafío De los que queremos Que las ciudades Se transformen De construir sueños O recoger Los sueños Los colectivos Y trabajar Porque esos sueños Se hagan realidad Usted dijo Uno de ellos A que era impensable Que el mercado público Se pudiera renovar Dignificar Transformar Y que fuera un generador De calidad de vida De seguridad Y trabajo digno Y hay que defender Precisamente Ese mercado público Hay que seguir Profundizando En esa transformación ¿No les parece Que hay un logro Determinante En la dignificación De los vendedores Y de los compradores? Con la instalación De 1.140 nuevos paraderos La Alcaldía del Cambio De Santa Marta En la senda De los 500 años Inicia una nueva fase Del sistema estratégico De transporte público La primera fase Del proyecto Habilitó la red vial Construyó puentes Calzada Repavimentó vías Mejoró Y amplió El espacio público Y reconstruyó Y reconstruyó Las áreas de recreación Para sentar Las bases del cambio Y la transformación De la movilidad En Santa Marta Los nuevos paraderos De los cuales 67 son estructuras En acero Con cubierta Bancas Mupi Y sistema de energía Independiente Alimentada por paneles solares Cuentan con información Al usuario Sobre rutas Y horario de buses La funcionalidad Del sistema Implica un cambio De actitud En los usuarios Que en adelante Solo podrán acceder A los buses Y descender de ellos En las áreas Demarcadas Para los nuevos paraderos Con la red De paraderos En funcionamiento Entrará en operación Una moderna flota De buses Dotados de dispositivos GPS Validadores de recaudo Paneles de información Al usuario E incluyentes Con facilidad de acceso Para personas Con movilidad reducida El sistema Cuenta con un centro De control Basado en tecnología GPS Apoyado en un sistema De información geográfica Interconectado Por medio De una red De comunicaciones Que permite Regular la operación Del SEP Evaluar el cumplimiento De la programación Del servicio Y producir informes E indicadores Para el seguimiento De la operación El sistema El sistema de recaudo Que permitirá A los amarios El uso del servicio Ofrece diferentes Formas de pago Como la tarjeta Del sistema Que podrá ser recargada En más de 600 puntos De la ciudad A través de la página web Y de todos Los medios electrónicos Sin dejar de lado El pago en efectivo Los nuevos paraderos Los modernos buses Incluyentes El sistema de recaudo Y el sistema de control De flota Anuncian una nueva manera De operar De disfrutar De pensar Y de sentir Una ciudad Que se proyecta A los 500 años Una ciudad Que crece Y necesita Más y mejor movilidad El fortalecimiento Y la conservación Del sistema estratégico De transporte público Es una tarea De todos los amarios Sistema estratégico De transporte público SEP Más movilidad Mejor ciudad